Buen día chicos, buen día tenemos hoy en Oroño, ¿verdad? Sale hasta el sol, y la temperatura fenomenal, entre los 12 grados por ahí, 11-12 grados Bueno, vamos a seguir con los discos de vinilo, y continuamos con el Terence Transit Derby A ver si os gusta esta canción, a mí me parece fantástica A ver si os ha perdamos, a ver si os ha perdamos Música 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 Bueno chicos, ya sabéis, si queréis seguir, los discos de vinilo, En el canal de Youtube, Richard Logroño La Rioja, o discos de vinilo al salón Y en el Facebook, Ricardo Granda Hoja Música Siempre con buena música 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 Desde Logroño La Rioja, para toda España, y para todo el mundo Música 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 Música